Muy buenos días, me da como siempre muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida. Hoy vamos a hablar sobre la ayahuasca. La han escuchado mencionar, la han consumido. Bueno, pues resulta que ha generado un enorme interés entre las personas que buscan despertar su creatividad y aplicarla a la tecnología, nada menos que en Silicon Valley. La popularización de la ayahuasca está relacionada con las carencias de la sociedad actual. Seguramente, si pudieran mirar qué es lo que está pasando adentro de las gentes, debe haber una sed muy grande, y eso se ve en la sociedad en general acá. Silicon Valley, la meca mundial de la tecnología, se nutre de la creatividad, pero lo que muchos no saben es que bastantes de los llamados techies o trabajadores de la alta tecnología ahora encuentran su fuente de inspiración en la tradición ancestral de la ayahuasca. Varias empresas surgieron en torno al auge de este brebaje en San Francisco y Silicon Valley para ayudarles a avanzar en su carrera. Así que, cuando se relacionan con Silicon Valley, por la razón que la gente se trata de es que vuelvas a ti a ti a ti a ti y a ti 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 a ti. ya que la ayahuasca está considerada una droga peligrosa en los Estados Unidos. En Estados Unidos, después de las experiencias que hubo con los años 60, con la masificación de los psicodélicos, hay muchísima regulación. El uso de ayahuasca en Silicon Valley es probablemente una moda, piensan muchos, asociada al auge del orgánico y lo natural en California. Al ser el consumo de estas plantas ilegal, la solución suele ser recurrir a ayahuasqueros que celebran las ceremonias en sus casas o acudir a los llamados centros de retiro espiritual, la mayoría en Perú o México. Eso sí, la paz espiritual y mental no está al alcance de todos los bolsillos porque cuesta entre 7.000 y 10.000 dólares una semana de retiro, pero eso sí, adaptado a los bolsillos, claro, de Silicon Valley. De San Francisco, Susana Mendoza, Panriceros Televisa. Bueno, esto allá en California, pero desde luego también en México hay consumo de ayahuasca. De hecho, aquí inicia y ya luego ellos lo toman. Estos son algunos de los testimonios de quienes consumen ayahuasca en México. En general, después de tomarte el shot, se tarda como 40 minutos a una hora en tener los efectos. Cada persona es diferente, la experiencia. En lo particular, lo que empiezas a sentir primero es tener estas como visiones como si fuera una pintura de los huicholes. También estás teniendo como este diálogo contigo mismo. Entonces, mucha gente habla ya sea de una voz externa o tu propia voz en donde empiezas a tener esta conversación y revivir experiencias del pasado, tanto bonitas como traumáticas. Y también si pusiste una buena intención y estás enfocándote a eso, en general salen cosas alrededor de tu intención. Como que estás gestionando tu mente a eso. Y entonces estás como si fuera en tres niveles. Primero, a tu nivel de cuerpo, pues estás purgando. No es una experiencia placentera. O sea, esto no es una, si lo quieres llamar así, una sustancia lúdica. Sino que más bien es ir a trabajar con tu conciencia. Es como ir al psicólogo, no es que sea divertido. La primera vez que lo hice fue hace tres años y medio. Fue una experiencia maravillosa, sí, 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 sí. Yo diría que me cambió la vida para bien, me enriqueció más esta vida. No es como si me sacó de vivir esta vida, sino al revés. Fue, me dio muchísimos más elementos de poder estar viviendo mejor esta vida. Y yo como lo veo es que te olvidas del ego, dejas el ego a una parte atrás. Se te conecta el cerebro en otra dimensión. O sea, tienes conexiones neuronales que antes no tenías. Entonces, te caen muchísimos veintes constantemente. Y es como si pudieras conscientemente accesar tu subconsciente. Entonces, lo arreglas muy rápido. Agradezco muchísimo la presencia en este estudio de la doctora Fegui Ostrowski. Fegui, siempre es un gusto tenerte y aprendemos muchísimo al escucharte. Gracias, Paula. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cuáles son las sustancias que hay en la ayahuasca? ¿Y por qué es que produce estos efectos? Mira, yo creo que la ayahuasca tiene efectos muy sofisticados. Más sofisticados que muchas otras drogas. Y básicamente es una mezcla de dos componentes. La raíz, la liana, que lo que hace es que genera una sustancia que se parece mucho en el cerebro a un neurotransmisor, que es un inhibidor de la MAO, técnicamente así. Pero lo que hace este inhibidor de la MAO es que genera mucha serotonina en el cerebro. Y la serotonina es una sustancia, es un neurotransmisor que tiene que ver con el estado de ánimo. Es la que se utiliza, por ejemplo, para tratar casos de depresión severa. El prosa y el paxil tienen pequeñas cantidades de serotonina. Tienes más serotonina en tu cerebro, entonces tu estado de ánimo cambia. Entonces, la ayahuasca es una mezcla de esta serotonina y otra sustancia que viene en las hojitas, porque es la mezcla de los dos lo que funciona, que se genera DMT. El DMT es una sustancia que todo tu cuerpo lo genera, generalmente es por la glándula pineal, conocida como el tercer ojo, que te permite tener ensoñaciones y estar relajado. Entonces, la gente que la utiliza, la ayahuasca actualmente, es para generar estados alterados de conciencia, para tener un viaje espiritual o para fines terapéuticos también. Es que, qué importante, porque, bueno, hablábamos de esto que nos llamó la atención y lo que ocurre en Silicon Valley, pero el consumo en México se da originalmente con un sentido ritual. Hay también, entonces, fines terapéuticos. ¿Cuáles son? El fines terapéuticos son gente que vive en estados de depresión y de ansiedad muy severos, inclusive para manejar adicciones a las drogas, porque la adicción a las drogas muchas veces es un síntoma, es un síntoma de que tienes muchos problemas y estás muy ansioso. Y es fascinante, porque se han hecho estudios de neuroimagen, qué áreas del cerebro se activan. Entonces, cuando entra la sustancia al cuerpo, tarda como media hora en tener sus efectos y te dura el efecto alucinógeno entre cuatro y seis horas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Primero se estimulan áreas de la corteza cerebral, que es tu área pensante. Y entonces empiezas a ver imágenes con muchos colores, calidoscópicas, y estás como encantado viendo todas estas imágenes de colores. Pero al mismo tiempo se está activando un área del cerebro que se llama la amígdala, que no son las amígdalas, sino es un área muy antigua que está dentro del sistema límbico, en donde tienes guardadas las emociones. Las emociones tanto positivas como negativas, emociones muy fuertes. Pero ahí está guardado en un nivel inconsciente. Entonces, tú estás en un viaje, como en un sueño lúcido, viendo todas esas experiencias de tu infancia, que pueden haber sido traumáticas, pero que ya no te diste cuenta. Entonces, las estás observando y dices, ¡qué bárbaro! Pues por eso tengo estas fobias y estos miedos y esta ansiedad. Y entras en contacto, por eso es muy terapéutico, para eso pasa al psicólogo. Como si fuera una sesión de psicoanálisis, digamos, o de hipnosis. Exacto. Entras a esto y no estabas consciente. Y entonces ya entendí por qué tengo tanto miedo, por qué tengo tanta ansiedad. Y entonces tienes como un sueño lúcido, que es lo que te sucede. ¿Efectos secundarios? Mira, es muy importante porque se han encontrado pocos efectos secundarios en gente sana, porque no se estudia la gente que le ha ido muy mal en el viaje. Entonces, lo que es importante es que no todo... Primero tienes que hacerlo en un sentido ritual. La ayahuasca no se toma para ir tapas. Como se hace es que vas con un guía, tienes que tener una dieta específica durante una semana. Tienes que tener mucho cuidado, porque si tú tomas serotonina en forma de pastillas o de tecitos o algo así, te puede dar un síndrome serotoninérgico. Y entonces puedes tener un bloqueo y sacar mucha paranoia y tener síntomas psiquiátricos que tienes que ir al hospital. O sea, cuidadito con el tema. No es para que la gente diga, yo también me voy a echar mi viaje de ayahuasca. Sin embargo, la gente que reporta dice que es un viaje espiritual, que tienes una pérdida barrera del ego, que te abres al mundo y que tienes en contacto con toda la naturaleza y que tienes respeto a todo. Eso es algo muy consistente. Entonces, pues habla de los niveles de conciencia y qué es la conciencia y dónde está la conciencia. Fegui, me encanta siempre tenerte. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos nuevamente, la doctora Fegui Ostrowski.